buenos días feliz día del eclipse 2024 hoy es abril 8 lunes 2024 día del eclipse que se la pasen bien yo al ratito voy a ir a la escuela de mi hija a ver el eclipse con ella y quiero mostrarles este día cómo va de hermoso el jardín de rosas las rosas que tengo porque yo sé que les voy a hacer un recorrido completo sí pero no sé para cuándo entonces digo por qué esperar hasta que tenga tiempo mejor hacerlo poco a poco para que disfrutemos juntos como va evolucionando el jardín verdad y hay poco a poco les voy miren qué hermosa se mira de aquí ignoren la cerca de mis vecinos eso que no se trata de eso se trata de las rosas de las plantas de la naturaleza de relajarnos de relajarnos vienen las cosmos que se solitas se dieron este año aventaron muchas semillas esas y ahora tengo demasiadas bueno no demasiadas nunca hay demasiado está bien si son muchas las voy sacando y las voy poniendo en otros jardines que tengo donde no tengo muchas flores las voy poniendo donde no tengo muchas flores miren este se llama le petit prince le petit prince se llama lleva tantos capullos por abrir este es el primer año conmigo lo planté el año pasado entonces esto es su primer floración conmigo les muestro y entre medio miren esos esos perritos y esta es mi sol desire el año pasado la planté en maceta y floreció como loca si van y ver mis vídeos van a ver esta estaba loca y después cuando hice mi jardín de rosas aquí en el centro de mi yarda lo plantea aquí en el suelo y miren qué feliz está también hermoso vamos a darle un cerco un un close-up que se lo merece amarillo y huele tiene fragancia este es mi cardinal 85 este rojo se los recomiendo si lo miran cardinal 85 cardinal 85 estas rosas son fuertísimas y los palos las varas miren gruesas fuertes y crece hacia arriba así bien bonito bien compacto hacia arriba él sabe lo que quiere él no se va para los lados no está todo alborotado y loco el da para arriba fuerte y firme hermoso me encanta cardinal 85 ahorita lo voy a ver del otro lado lo van a ver del otro lado muchas patitas que tengo aquí abajo que van creciendo divisiones semillitas todo eso este es mi angel face este se llama cara de ángel angel face miren qué bonito está chinito 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 miren este y lleva cuatro tres capullos alrededor de tres rosas más que van a que ser allí así se miran sus capullitos así se mira de este lado ahí está mi amigo el café mi caballo se llama el café aquí va una semilla de algo no sé qué es parece un girasol será un sunflower no creo que sea sinia está muy grande para ser un sinia pero vamos a ver qué sorpresa este es mi montezuma se llama montezuma este rosal también lo compré el año pasado este es mi primer año con él con esta es mi floración miren miren también va hacia arriba bien bonitos con todos estos capullos botones como les digan vamos a acercarme miren qué bonito de este ángulo de hacia arriba miren 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 cara hay rositas hay blancas tengo la blanca también ya va a hacer floración eso la tengo en el jardín de enfrente y mi doble de light miren se los voy a enseñar mi rosa el doble de light es que no puedo caminar por aquí miren ahí tengo mi caminito pero miren ya no puedo ya está todo invadido de hermosuras miren la salvia allá abajo pero miren mi doble de light como ésta a ver si lo puedo agarrar dejas agarrarte decir que me espinas por favor miren qué hermoso está está hermoso y huele riquísimo desde lejos huele miren qué bonito se mira está ahí esos colores todos los colores diferentes aquí está otra vez el cardinal edify de este ángulo miren mucho ruido mucho tráfico y este día lunes hoy se oyen mucho ruido mis tallentas de abajito están felices miren ellos son del año pasado este no sé cómo se llama este rosal la verdad no no sé no les puedo decir pero pienso que es uno que se llama maurice utilo algo así si lo han visto sabrán miren es de dos colores miren es de dos colores y está llenísimo de flor llenísimo también miren este es como está creciendo como un hábito de un arbusto y este que les mostré desde la semana pasada que se llama y citas de este naranja está llenísimo está llenísimo hoy mi morning glow ya está bien ya está abriendo por fin miren qué hermosa está este se llama morning glow morning glow déjeme con permiso cosmitos con permiso puedo pasar vamos a pasar por aquí con permiso porque a ay 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 perdón ay 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 me atoré allí entre tanta belleza pero miren esta es la morning glow de aquí ya va abriendo sus flores hermosas vamos a ver esta miren 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 Eliot miren y miren todos los capuchitos que lleva por abrir morning glow hermosísimo miren de aquí como se miran lisisitazess El naranja Y este Miranda Lambert Ya está abriendo también Miren que les quería mostrar Que grandes son sus rosas Odio que no sé cómo enfocar No soy buena para esto Pero miren Miren que grande rosa y tupidita Ay, está hermosa Vamos a ver debajo de aquí Que hay escondidito en el montecito Muchas Cosmos Misalia Mi Easy Does It A mí me encanta ver Lo que está escondidito Miren que bonito se mira ahí Así Me encanta ver lo que hay acá abajo No les voy a mostrar Todas las rosas Todavía Pero les voy a mostrar Lo que está más bonito Lo que está pasando Por si acaso Luego ya no dan tanta floración Miren ahí va el capullo nuevo De esta que se llama Miranda Lambert Como la country singer Hermosísimo Miren lo abriendo apenas Como está de tupidita De tantos pétalos Yo creo que esa Esa rosa tiene como 100 pétalos Así está mi jardín De aquí del centro de mi casa Yo le llamo el jardín de rosas Aunque tiene otro tipo de plantas Pero lo principal Lo principal es Las rosas Y cómo olvidar este Que se llama Strong Heart Miren este rojito Miren que hermoso está Este no tiene olor Miren que hermoso Miren Ya lleva más capullos Acá está la otra Qué bonito está Y ya lleva más capullitos Abriendo ahí Miren Ok vamos a ver Vamos a ver otro Vamos a ver mi Oklahoma Les quiero mostrar mi Oklahoma Y mi 5 de Mayo Acá está así De este lado Mi río Samba Ya le podé Todas las floras que tenía Ya se secaron Y se las podé Para que me den nuevas Me va a dar otra Floración hermosa Pero es bueno Podarles las rosas viejas Para que más pronto Saquen sus rosas Este es mi Oklahoma Este también está Como paradito para arriba Hasta lo puedo podar Como un arbolito Si quiero Es lo que voy a hacer Pero miren Qué hermoso Este se llama Oklahoma Otra vez Es muy popular Lo venden en Lowe's Y Home Depot Miren Hermosa Grande Rosa Grande Grandísima Este todavía No me da floración Este es un trepador Creo ser Lavender Crush El río Samba Está descansando Mi Gemini Gemini Mi famosísimo Gemini También está lleno De flores Y este también Crece compacto Y alto Para arriba Bien bonito Y también Tiene unos palitos Súper fuertes Y las rosas Son súper duras O sea Están como fuerte Este rosal Muy 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 bonito Así está Gemini Y el 5 de mayo Ya está abriendo Todas sus flores Miren Y ya pronto Va a estar Completito Lleno de flores Casi no se va a ver Ni lo verde De tanta flor Y ya Pronto Mi Mexican Petunia Que está aquí En esa maceta Blanca Grande Ya pronto Va a crecer Así alta Y bastante Se va a hacer Demasiada Y me va a tapar El aire acondicionado Por eso tengo Esa allí Les quiero enseñar Un último Creo que un último Rosal Vamos a verlo Vamos a caminar juntos Hacia él Es mi De Deber Austin Princess Alexandra Afkent Miren Ya va abriendo Sus rosas También Miren Nomás que van Hacia abajo Porque están pesadas Sus rosas Y crece Como un estilo Como cascada Miren que bonito Hermoso Y huele tan rico También Mira esta Está escondidita Vamos a ver Te Te quieres esconder Pero no te debes esconder Porque estás hermosa Así está Así está Mi princesa Alexandra Afkent Y luego ya Mi teasing Georgia El del arco Pues ahí va Ahí van sus flores Ahí van sus rosas Amarillas Con rosita Ahí va En el arco Quisiera enseñarles Las de enfrente Porque están Super florecidas Las de enfrente Voy a ver Si puedo Miren este Ya lo han visto Mucho Este también De tantas rosas Que da Se cae Para abajo Como que una cascada Porque está Tan pesado De tantas rosas Que da Es un mini rose Miren este Como está Mini rose Que compré En el super Hace muchos años Y lo planté En el suelo Y miren Wow Increíble Vamos a ver Que más Les puedo mostrar Si Acá les muestro El sentimental Miren este Se llama Sentimental También es de dos Colores Así bien bonito Miren Vamos a ver No Miren Parece un candy cane Para mí Como un dulcecito De esos de navidad Y también está Tupido Tupidito Tupidito Vamos a verlo De este ángulo Y ahorita les enseño Esta blue girl Pero miren Este es mi sentimental Hasta abajo Tiene rosas Y este es mi blue girl Enfrente está Mi blue girl Se llama este Está alto También Es uno de los altos Compacto Miren como está Hola Miren que hermoso Moradito Lavanda Color lavanda Está bien bonito Miren que bonito Se mira ahí Con el otro rosal Así Y este es mi true sincerity Oh este también Da muchas rosas Yo sé si lo vieron El año pasado En muchos videos Y shorts Por cierto Voy a hacer muchos shorts So miren mis shorts Porque si no Tengo mucho tiempo De hacer videos largos Pero es más fácil Hacer los shorts Así Chiquitos Pero les voy a ir mostrando Mis rosas Y mis plantas Ahí también Pero este es mi true sincerity Lo venden en Lowe's Y Home Depot Cuando lo miren Agárrenlo Es muy buen rosal Este todavía no florece Este es mi Chicago Peace Y están unas rosas Grandísimas Me gustan mucho Los rosales rosas Van a ver muchos rosas Pero todos son diferentes Miren Chicago Peace Es grandísima Esta rosa Miren Y esta es otra Mini Rose Que tengo allí Y ya va a abrir Lleva muchos capullos Es rosita así Con muchos pétalos Perdón Ahí va ese Y este se llama Paradise Pero este es nuevo Apenas lo compré Este es Lo puse en una maceta Pero miren que bonita Es de dos colores Se llama Paradise Es todo Así más o menos Se mira mi jardín Enfrente De rosas De rosas Tengo un durazno Y aquí están mis rosas Les voy a hacer corto recorrido Corto Este es Julia Child Amarillo Este McCartney Quiero enseñarles este Más que nada Este se llama Twilight Zone Mi gente Miren que hermoso está Tupidito Miren Se los muestro de cerca Este es el que más me encanta De aquí enfrente Miren Sus rosas Se llama Twilight Zone Es el que más les quería mostrar Ahí está mi durazno Está dando bastantes duraznitos Pero no lo quiero No lo quiero salar Porque el año pasado me salieron Y luego se plagaron No, no, no No lo quiero hacer mucho caso Y emocionarme demasiado Este se llama Morden Blush Miren como va Este rosalito se llama Morden Blush Tengo más rosales amigos Pero solo les voy a mostrar Estos Este se llama Perfume Delight Huele bastante Bien rico Perfume Delight Mirenlo Miren Otro rosa Me gustan mucho los rosas Este es este Uno de los bajitos Que es cubre suelos Pero se llama Coral Drift Este es coral Coral Drift Y este se llama True Inspiration Inspiración verdadera True Inspiration Miren Miren Están Losey Home Depot Si lo miren Así Así de hermoso está Miren Aquí está otro Como está de hermoso Y de tupidito También Con muchos pétalos Ok Miren ahí está El Morden Blush De este lado Mi Julia Child Y más o menos Así se mira Miren Este jardincito Que tengo aquí Enfrente Así Les voy a dar Un pan Un recorridito Así una vueltecita Vuelta 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 Miren Hoy les quiero mostrar Que aquí planté Tres rosales Y miren Este es del año pasado Y lo transferé aquí Este lo tenía el año pasado Allá atrás No sé si recuerdan Y lo pasé para acá Enfrente Porque miren Cómo da de flor De rosas Ya va abriendo Miren qué bonito Estaba grandísimo Y lo pude casi todo Miren Él está feliz Miren Vamos a ver Cómo se vira de aquí Bonito Ahí está Mi hermosísimo Ok Ahora sí Yo creo que ya Me voy a despedir Con este rosal Miren Luego les muestro más Tengo más Pero este es Mi otro jardín De rosas Que tengan Un muy bonito día Ya me voy Bye bye Por último Quiero mostrarles esto Qué hermoso va Miren Dicen que el mucho Se despide ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? El que mucho se despide No quiere irse O algo así Bueno No, no me quiero ir Amigos Pero tengo muchas cosas Que hacer Como todos ¿Verdad? Entonces miren Cómo va Estos arreglos Estas macetas Esta es de semilla Ese perrito Es de semilla Y aquí abajo Tengo unos begonias Y estos lirios Amarillos Cuando ya te florecidos Todos Se los voy a poner En un video O en un short Por eso les digo Que pongan mucha atención A los shorts Prendan sus notificaciones La campanita La campanita Para que no se pierdan Los shorts Los videos Que voy a ir haciendo Porque esto va a ser Un show Espectacular Ya me lo estoy Imaginando Bye bye